Hola a todos En el vídeo de hoy vamos a hacer un DIY Y vamos a hacer una funda super chula para nuestra tablet O bueno, para lo que queráis Incluso se podría hacer adaptando las medidas para un móvil Aunque yo creo que lo más chulo es la tablet Entonces yo voy a partir de la mía La mía es un tamaño estándar Seguramente si tenéis una tablet así de tamaño estándar Mida parecido Y mide 17 por 24 centímetros Lo voy a volver a comprobar 17 Por 24 Entonces lo único que voy a hacer es Lo único que voy a necesitar para hacer la funda de mitad Va a ser goma Una goma que sea anchita Aunque sea un poco más fea Que es lo que sujetará la tablet Y otra para cerrar Que esta sí que puede ser bonita como vosotros queráis Papel decorado Tela Goma eva Y cartón En mi caso es un cartón reciclado Ya lo veis Así que vamos a empezar Por cortar nuestro cartón como siempre Vamos a necesitar tres piezas de cartón Dos Que me dirán Como nuestra tablet Le vamos a dejar un centímetro de más alrededor O sea Dos que me dirán 18 por 25 centímetros Y otra Que me dirá el alto de nuestra tablet Pero solo la mitad O sea Que le pondremos Unos 9 8 y medio centímetros Por los 25 ¿Vale? Como siempre os voy a dejar las medidas por aquí arriba Pero Es lo que os digo Tenéis que medir vuestra tablet Porque quizás Con las medidas que os doy yo No os sirva Como ya sabes Sabéis que medir no es lo mío Pues como siempre No sé qué hago Que me sobra medio centímetro De una con respecto a la otra Así que se lo voy a quitar Vale Ya tenemos La tapa y la contratapa Y ahora vamos a hacer la solapita Esto es lo que me ha sobrado Pero esto me parece muy pequeño Así que Voy a marcármelo en el otro cartón que tengo Voy a volver a coger la altura de 25 Y en esta ocasión Le voy a dar una anchura De 8 y medio Y ya tendríamos las tres piezas de cartón Que necesitamos Comprobamos que todas nos miden lo mismo de alto Y vamos a pasar a forrarlas Vamos a empezar a forrarlas con la goma eva Mirad como la goma eva no me llega Que pensaba que tenía más rollo Le voy a poner esta especie de fieltro Así tipo guata ¿Vale? Vosotros lo que os digo Podéis utilizar fieltro Podéis utilizar guata Goma eva Cualquier cosa Que le dé así pues un poquito de De blandito Así que Vamos a colocar Los cartones de la siguiente manera Vamos a poner Uno Vamos a Colocar nuestra tablet En medio Para saber cual es el grosor de la tablet Ponemos el otro De nuevo De nuevo la tablet Y la solapa Y de esta manera Vamos a pegar El cartón Al fieltro Goma eva Aguata Lo que uséis Vamos a pegar Bueno, una vez lo tenemos así, vamos a cortar a ras. Si tenéis un cúter circular de estos de cortar tela, lo podéis hacer con el cúter y si no, pues con la tijera. Y ya por última vez vamos a comprobar. Mirad, ¿veis? Me falta un poquito de espacio, así que voy a aprovechar que todavía no está seco y le voy a dar un pelín más de espacio. Sabéis que lo de pegar y despegar en los vídeos me mola. Esto mejor antes de cortarlo porque ahora aquí nos va a sobrar esto, pero bueno, tampoco con la tela no se va a apreciar mucho. Vale, así sí, ¿veis? Aquí también le podríamos dar un poquito más de espacio. Pero bueno, esta la vamos a dejar así. Lo que sí, igual sí que voy a hacer es quitarme este trocito de cartón que me sobra ahora. Porque como la tela es muy finita y muy transparente, no se me vaya a ver el cambio de tono. Pero si vuestra tela es opaca, no haría falta que hicierais esto, ¿vale? Bueno. Pues vamos a pasar a forrar con la tela. Me voy a cortar un trocito. Y ya está. Y una vez que lo tengo así, pues simplemente busco el derecho de la tela, que en este caso nos da un poco igual. Bueno, así estaría bien, creo. Creo que da un poco igual. Sí, así mismo. Porque esta ya está para arriba, esta ya está para abajo, para el lado. Sí. Y simplemente... Uy. No le voy a poner cola a la tela con... Con la guata, por lo que os he dicho. Porque es una tela tan finita y tan transparente que me va a transparentar la cola, ponga lo que ponga. Entonces, como ahora va a ir doblada al interior, pues me voy a asegurar de que el interior me quede muy bien pegado. Y ya no va a haber problema. Esto si quisierais también lo podríais coser. Yo lo voy a coser para que no me digáis... ¡Oh, lo coséis todo ahora! Así que nada, voy a empezar. Como siempre que forramos con tela, poniendo cola en las esquinas. Aquí sed bastante generosos, porque esto es ya lo más fuerte de la encuadernación. Y metiendo la esquina hacia adentro. Intentando formar como un ángulo recto. Y ahora seguiríamos con los lados largos. Meteríamos cola por aquí dentro y por todo lo que es la pestaña. O en lugar de en la tela, en el cartón. También aquí, para que no os quede bien pegado el doble Cs. Y doblamos hacia adentro. Nos aseguramos de que pega ahí bien en el huequito. Pues mira, no se nota mucho la cola. Pensaba que se notaría más. Es muy finita, pero es fuerte esta tela. Me gusta. Vamos a hacer el otro lado largo. Bueno, pues ya lo tendríamos forradito. ¿Veis? Y ahora pasaríamos a montar lo que es la estructura que va a sujetar nuestra tablet con la goma. Y para ello lo que vamos a hacer es cortar unos trocitos de goma. Y la pegaremos de esta forma. Como veis. Así y así. De forma que aquí meteremos la esquina de la tablet. Se metería así. Bueno, os hacéis a la idea, ¿verdad? Se metería aquí, aquí otra, aquí otra y aquí otra. Esto lo podéis hacer con silicona caliente o con una cola buena. Como lo voy a forrar con papel después, le pongo bastante cola. Me voy ayudando de la tablet para ver que la estoy poniendo bien. ¿Veis? Que sobra un poquito de goma por arriba y otro poquito por abajo. Con silicona sería más rápido, pero no podría rectificar. Y como ya sabéis que me toca rectificar mucho, pues prefiero hacerlo con cola y poder tener margen. Bueno, así yo creo que estaría bien. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar un papel que nos va a medir el ancho de nuestro cartón, que si no me equivoco eran 18. Un pelín menos porque como le he tenido que quitar un poquito, ¿os acordáis? Pues le vamos a cortar un papel a 17,9 por... Pues en lugar de 25 le vamos a poner... 23. Le vamos a dejar un centímetro de margen por arriba y otro por abajo. O sea, 17,9 por 23. Y lo colocaremos pasándolo por debajo de las gomas. Igual debería esperarme un poco a que estén secas, pero es que me gustaría que secaran ya con el papel. Sí, me voy a esperar a que sequen un poquito más y ponemos el papel después. Bueno, ahora que ya está un poquito más seco, pues voy a pasar a poner cola. La voy a poner en este caso en el cartón para asegurarme que llego hasta las esquinas. Y sobre todo más seguro de poner bien de cola en estas esquinitas de aquí. ¿Vale? Por encima de la goma y por todo. Porque es lo que va a sujetar la tablet, con lo cual necesitamos que sea súper fuerte. No me preocupo de manchar, como luego queda transparente, no pasa nada. Ah, eso sí, el papel que utilicéis tiene que ser de un gramaje alto y de buena calidad. Que no se nos vaya a humedecer. Y con cuidado pasamos a poner el papel. Vamos a tener que forzar un poco la goma. Y ahora con una toallita vamos a... Limpiar todo bien. Y hacer hincapié aquí. Esto, estas cuatro esquinas, es lo que mejor pegado nos tiene que quedar. Porque es lo que al fin y al cabo va a sujetar la goma. Si hemos manchado las gomitas, las podemos limpiar ahora con la toallita. Si nos hemos salido con la cola. Y estamos un ratito trabajando esto para que pierda muy, muy bien. Y podemos comprobar que nuestra tablet entra perfecta en las gomas. Y es que se sujeta. ¿Veis? Bueno, así no me atrevo aún cuando está seco. Pero cuando esté seco, también la podréis poner así. A ver, tenemos que tener en cuenta que es una funda hecha con papel. Por nosotros. No le vamos a poder dar la caña que le daríamos a una funda ya de plástico prefabricada. Pero, bueno, va a quedar bastante fuerte, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a hacer el cierre. Y el cierre lo que voy a hacer va a ser poner un botoncito y una goma. Y entonces ataremos la goma al botón. Y estoy pensando que si el botón... Porque yo pensaba poner aquí la goma y aquí el botón. Pero si el botón lo pongo aquí... Y fijaos que cuando le demos la vuelta a la funda para ver la... Para tener la tablet así, por ejemplo. El botón nos puede hacer de tope para que no se nos pliegue. Pero, bueno, queda bastante fuerte de todas maneras. La estructura, no. Yo creo que no la hace falta. Así que voy a seguir mi idea original y voy a poner aquí el botón y aquí la goma. Entonces, lo primero que necesito. Necesito hacer aquí los agujeritos para coser el botón. Con lo cual, me voy a marcar donde quiero que vaya mi botón, que va a ser aquí en medio. Voy a medir la mitad. Que serían... Esto mide 10. Entonces, la mitad a 5. Y la mitad de 25 serían... Unos 12 y medio. Pues a ver. Me voy a hacer una marquita. A 12 y medio. Y a 5. Lo que pasa es que lo voy a traer un poquito hacia aquí. Vale, pues ahora por dentro me traslado esas marcas. A 12 y medio. Y a 5 desde la esquina de dentro, ¿vale? O sea, desde aquí. No desde aquí. No desde aquí, ¿vale? Desde la esquina interior. Aquí iría nuestro botón. Y aquí iría nuestra goma. Un poquito más. Ahí. Vale. Voy a elegir el botón. Y me parece que le voy a poner este blanquito. Y entonces, simplemente lo que voy a hacer va a ser... Poniéndome el botón así de guía, con un punzón, voy a hacer estos cuatro agujeros. ¿Veis? Y ahora, pues simplemente coseremos el botón. Con aguja e hilo normal y corriente. Y nada, vamos a coser, pues como si fuera un botón normal. Ahí, vaya por aquí, no. Por aquí. Y lo que he hecho es, como he hecho un nudito al final del hilo, pues ahora abro la hebra y paso la aguja por ahí. Así ya me queda asegurado. ¿Veis? Ya no sale de ahí. Y ya, pues sigo cosiendo. Ya así sería suficiente. Vamos a hacer lo mismo. Pasamos la aguja haciendo un nudito. Hacemos doble para asegurarnos. Y ya cortaríamos. Vale. Ahora sería el momento de poner aquí nuestra goma. Entonces, yo he escogido esta. Voy a cortar un trozo. Y pues tendría que ser hasta aquí aproximadamente. Un poquito menos. Veis que llegue hasta la esquina un pelín menos. Y entonces la pegaremos en la otra esquinita en el medio. Así. Vale. Entonces ahora, antes de pegar la goma, vamos a cortar papel. Y en este caso aquí vamos a cortar para este lado una pieza de 17 por 23. Y aquí una de 7,5 por 23. Así que nos cortamos una pieza de 23. Y ahora le damos la vuelta y cortamos a 7,5. Que es la que nos irá aquí. Así. Y otra a 17. Que es la que nos irá aquí. Vale. Y entonces esta la podemos pegar ya, tal cual. Y aquí, antes de poner el papel, vamos a coger la goma. Entonces vamos a poner bien de cola. Y vamos a poner la goma. Y vamos a poner la goma. Y incidimos bien ahí, donde está la goma. Que nos queda súper, súper bien pegado. Pegado. Mirad, lo que voy a hacer ahora, para reforzar todo bien, va a ser cortarme un cuadradito de unos 10 centímetros, 10 por 10 centímetros. Y lo voy a cortar a la mitad, o sea, a 5, por 5. Van a salir 4 cuadraditos, ¿vale? Y voy a poner cada uno de ellos, de esta manera, para reforzar esta unión, ¿vale? Y lo mismo aquí. Aquí voy a poner una etiqueta. Este, como así no me termina de convencer, lo que voy a hacer es cortarlo en diagonal, de esquina a esquina. Para que me quede así como en forma de esquinero, que parece que queda más mono. Sí, queda más mono. Así que solo me salían falta 2. Y nos hace el mismo reforzo. Y aquí le pondré esta etiquetita también, para reforzar. Sobre todo esto, porque yo que sé, al estirar la goma podemos llegar a partir el papel. Así que nada, bien de cola otra vez. Hoy me estoy poniendo de cola hasta arriba. ¡Gracias! 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 Pues así quedaría lista por dentro nuestra tablet. Esto cuando esté bien seco lo probaremos, pero vamos, ya veis que cierra perfectamente. Y así quedaría cerrada. Y abierta, pues una vez estuviera aquí colocada la tablet, nos quedaría así y podríamos verla perfectamente. Cosas, ah bueno, último toque, le quería poner como último toque, esta puntillita, como no, aquí, para que se viera al cerrarla. Así que se la voy a poner. Y así, así quedaría terminada. Una cosa que quiero comentaros, esto se ve, soy consciente. A mí no me gusta, ya de hecho es un forro bonito, es un forro blanco que no le queda mal a los tonos. Si os disgustara, pues podríais cortar una tirita de papel y pegarla. Personalmente no me gusta esa idea, porque el papel siempre al final, al ser así tanta junta, se acabaría doblando, despegando, no sé, no me terminaba de convencer. Entonces yo simplemente os recomendaría que la goma, eva, fieltro, etcétera, que le pongáis aquí, sea de un tono que no os choque con luego la decoración interior. Y ya veis que bueno, tampoco es que quede algo así muy cantoso. Y nada, así quedaría terminadita ya nuestra tablet, nuestra funda para la tablet. Una tablet no os voy a enseñar a hacer. Yo creo que queda una monada, ¿qué os parece? Decidme lo que os parece en comentarios si la vais a hacer. Etiquetadme si la hacéis, que me encantará ver vuestras creaciones. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.